De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión de la Comisión Quinta fue aprobado en primer debate el proyecto de Ley 314 de 2020 que contempla establecer un marco jurídico especial para la minería tradicional y la pequeña minería en materia de legalización y formalización, así como para su financiamiento, bancarización y comercialización. El Figaliano amplía la información. La senadora ponente Nora García Burgos del Partido Conservador fue la encargada de explicar la iniciativa. Nuestro país no tiene las herramientas jurídicas para avanzar de manera efectiva en el proceso y formalización minera porque hoy el 63% de las unidades productivas mineras censadas trabajan sin título minero, lo que ha conllevado a que se hagan estimaciones de que más de dos terceras partes de las unidades de explotación minera en el país se tomen como ilegales, mientras que esta iniciativa establece un marco jurídico a la tradicional y pequeña minería, dándole una formalización que facilite su financiamiento, bancarización, comercialización, estableciendo reglas especiales en la parte ambiental. Colombia necesitaba este proyecto de ley y hoy estamos felices de haber dado el primer paso. Entre otros importantes avances, el proyecto de ley propone la creación del Fondo Rotatorio de Fomento Minero Metalogénico, FOMIME, el cual tendrá como objeto proveer de recursos económicos a la industria minera en todas sus actividades. El fondo financiará la promoción, fomento, planificación, transferencia y adopción de tecnologías, desarrollo empresarial y comercialización de minerales metalogénicos. En Podcast, Voces del Senado, El Figaleano.